Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy vengo con una reseña de una actriz, ella se llama Lola Red Ella es de Ucrania, según lo que pude averiguar, tiene redes sociales, tiene una cuenta de Twitter Donde tiene más de mil seguidores, también según lo que pude investigar Empezó a trabajar como actriz desde el año 2024 Y desde ahí hasta la actualidad continúa en esta carrera, continúa desempeñándose bastante bien Interpretando diferentes papeles En la apariencia pues ella tiene un cabello rojo, corto, lacio Tiene un rostro bastante bonito, tiene una figura atractiva, delgada pero atractiva Se nota que cuida de su figura, de su imagen No sabemos cuánto tiempo más ella vaya a dedicarle al tema actoral No sabemos cuánto tiempo más vaya a continuar interpretando papeles, trabajando para distintas empresas Solamente queda desearle éxitos en todo lo que haga en su carrera Si no la conocías espero que mediante este video hayas podido enterarte sobre ella Y si quieres seguir viendo más videos así Apóyame con tu suscripción, nos vemos en el próximo video